Mi nombre es Patricia Domínguez, soy artista visual y trabajo también con tecnologías orgánicas. Y en general mi trabajo tiene que ver con qué tipo de relaciones se están armando actualmente entre especies no humanas y humanas en la era digital. La residencia en el CERN se llama Residencia Simetría y era una colaboración entre la Corporación Chilena de Video, eso con ALMA, la silla y Paranal y el CERN en Suiza. Y fue muy interesante porque te permiten acceso a estas máquinas de última tecnología de punta, que para mí son casi místicas. Fue una oportunidad increíble para poder acercarme y entender qué están haciendo, cómo ven, cómo las máquinas les ayudan a expandir la visión hacia lo que ya queda como fuera del rango de los humanos. El proyecto se llama Tres Lundas Más Abajo y es un proyecto en video. Y como lo pensé al final es un video de ciencia ficción donde una protagonista va a entender o expandir su sensor cosmológico para poder entender un poco más o decodificar el lenguaje planetario de lo invisible. Entonces de alguna manera va como a peregrinar a estas grandes máquinas de tecnología de punta que es el CERN, ALMA y la silla y también a un petroglifo precolombino que encontró mi abuelo. Entonces como un ojo a la Tierra se funde con el petroglifo, un ojo a los cuerpos celestes como que se funde con los telescopios, los telescopios de eso y un ojo a lo reductible con las máquinas del CERN como poder entrar. Los científicos por ejemplo ahora en el CERN les preguntaba qué están haciendo ustedes en este lugar y me decían al final estamos haciendo el mito de origen de la sociedad occidental, se está haciendo con esta moneda de cambio que son la objetividad. Entonces igual tiene mucho de mitológico, literario y de ficción lo que están haciendo ahí por ejemplo en el CERN y creo que se conecta mucho también con el lenguaje del arte. Eso lo veo como mucho más conectado que es como casi inseparable al final. Que arte y ciencia, ¿no? Siempre han sido como estos dos lenguajes para acceder al mundo. Gracias.